Muy buenos días, estimadísima señorita y señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer volvernos a encontrar, aún sabiendo que modestamente puedo aportar a la formación académica de ustedes, como buenos ingenieros, ingenieros forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder aportar modestamente a la formación integral de ustedes como buenos seres humanos. Yo soy un convencido de que una buena persona, un buen ser humano, se puede constituir en un extraordinario ingeniero e ingeniera forestal. Así que la más cordial bienvenida. No me voy a permitir entonces registrar la lista. Señorita y señores, Abrigo Paul. Abrigo Paul. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Presento. Paul, buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Benítez John. Benítez John. Buenos días. Presente ingeniero. Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Cárdenas Daniela. Cárdenas Daniela. Buenos días, ingeniero. Presente. ¿Cómo estás, Danielita? Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Chimbo María. Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Correa Jimmy. Correa Jimmy. Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Cuenca Brian. Cuenca Brian. Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días. que un saludo a la bienvenida Estrada Dayana Estrada Dayana Buenos días Inge, presente Buenos días, que un saludo a la bienvenida González César Buenos días Inge, presente Buenos días, que un saludo a la bienvenida Gualán Xeni Gualán Xeni Xeni Si estuvo por aquí Bueno Juela Kelvin Buenos días Buenos días Ingeniero, presente Un saludo a la bienvenida Jumbo Juan Jumbo Juan Buenos días Ingeniero, presente Buenos días, que un saludo a la bienvenida Ochoa Patricio Ochoa Patricio Presente Ingeniero, buenos días Buenos días, que un saludo a la bienvenida Pucha Isela, Carlos Presente Ingeniero, buenos días Carlos, buenos días, que un saludo a la bienvenida Kishpe Mirka Presente Ingeniero, buenos días Buenos días, que un saludo a la bienvenida Ramón Carina Ramón Carina Buenos días Ingeniero Presidente Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida Rosales Carina Rosales Mónica Rosales Mónica Buenos días, presente Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida Felicitaciones, fue la primerita que llegó a la hora Sánchez Valeria Sánchez Valeria Buenos días, presente Buenos días, Valeria, bienvenida Tenisela Oscar Tenisela Oscar Buenos días Ingeniero Presidente Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida Ulloa Evely Ulloa Evely ¿Cómo está esta, 22 Evely? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida Valencia Evelyn Valencia Evelyn Buenos días Ingeniero Presidente Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida Vera Richard Buenos días, presente Ingeniero Y finalmente Zúñiga Sintia Zúñiga Cintia Zúñiga Cintia a ver, tal vez, Gualancheni Gualancheni Gualancheni, si la habéis estado por Cachene Gualancheni, bueno, bien, entonces una vez más, pues les reitero la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica, miren que constituye ya la última clase del año 2021, miren, oigan, cómo se va qué rápido el tiempo, ¿no? qué rápido que se va el tiempo, miren, y ustedes prácticamente pues ya estarían en séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería Fundamental, miren, el tiempo realmente marcha vertiginosamente ¿no? entonces, miren, por eso realmente hay que saberlo invertir hay que saber aprovechar el tiempo que es de fundamental importancia, ¿no? bien, vamos a revisar entonces la planificación académica de la asignatura entonces el día de hoy, como está planificado, vamos a escuchar las exposiciones de los trabajos que realizaron los cuatro grupos, entonces vamos a empezar entonces con las exposiciones y luego de eso voy a explicar lo que va a constituir la práctica número tres, con lo cual prácticamente pues cerramos las tres prácticas de carácter presencial, la práctica número tres tiene que ver con el aislamiento con la desinfección, la inoculación entonces va a ser una práctica que vamos a realizar así mismo en el laboratorio así mismo les pido por favor de la manera más respetuosa y con medida que trabajemos en el mismo orden que hemos venido realizando entonces me parece que vamos a tener que, les consulto, volvemos nuevamente a los grupos uno, dos o tres o empezamos con el grupo dos, el grupo tres y el grupo uno, como creen ustedes que podríamos trabajar, les consulto por favor volvemos a trabajar en ese orden grupo uno, grupo dos, grupo tres o trabajamos dos tres y uno, no sé, como como les parece, les consulto porque esa práctica la van a hacer el tres de enero a ver uno, dos y tres uno, dos y tres, entonces trabajamos en grupo, el grupo uno, el grupo dos trabajamos, si yo lo permite, el día lunes tres de enero del dos mil veintidós y el grupo número tres ha sido como venido trabajando el día jueves, ¿no? Entonces, entonces pues yo ya, ya, ya les, ya les tengo prácticamente la, la información para poder trabajar en esa práctica, ya les voy a explicar realmente cómo vamos a hacer y luego de esos días quedamos preparados para lo que va a constituir el trabajo de investigación final de la asignatura que va a constituir en realizar un estudio de casos sobre un tema que estoy seleccionando para que todos los estudiantes tengan la posibilidad de trabajar y en ese trabajo pues hay la, hay la, la perspectiva de poder realmente integrar todo lo que hemos aprendido a lo largo de la asignatura, es decir, en ese trabajo vamos a condensar, vamos realmente a, a resumir lo que hemos aprendido a lo largo de la asignatura de biotecnología forestal, ¿no? Bien, entonces sin más, pues vamos a dar inicio entonces a lo que va a constituir la última exposición de ustedes en la asignatura de biotecnología forestal en el, en el presente año 2021, miren, la última exposición que vamos a hacer, así que lo vamos a hacer con ese respeto, con esa consideración que siempre nos tenemos y nos debemos acá, nosotros siempre decimos que aquí somos una familia forestal, aquí prácticamente todos nos debemos respeto, nos debemos consideración y además decimos que siempre a la familia se la respeta, se la considera y se la quiere, ¿no? Entonces les ruego por favor que prestemos atención a las exposiciones, ¿sí? Recuerden lo que dijo Henry Ford, que calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando. Ahí radica el éxito definitivamente de la atención, de la comprensión, de la motivación y de la emoción, de lo contrario, pues definitivamente si yo no atiendo, pues no voy a comprender, ¿no? Entonces de fundamental importancia prestarles atención. Y además una forma de testimoniar el respeto, el aprecio, la consideración y el cariño que le tengo a mi compañero, a mi compañera, es escuchándonos, ¿no? Entonces quisiera rogarle a Karinita que en su calidad de asistente de cátedra me haga conocer cuáles son los resultados del ranking de la última exposición, porque el día de hoy, con la exposición del día de hoy prácticamente cerraríamos el ranking del año 2021 y nos aprestaríamos, si Dios lo permite, entonces a trabajar nuevamente en el año 2022, ¿no? Entonces Karinita, por favor, tenga la bondad de informarnos cuál fue el resultado de la exposición de la, de la, de la último, del último trabajo que realizaron, por favor, tenga la bondad. Bien, ingeniero, dentro de lo que tenemos, el grupo uno tuvo un ranking de 1.63, dentro del grupo dos un ranking de 1.65, dentro del grupo tres uno de 1.63 y dentro del grupo cuatro un ranking de 1.70. Bien, entonces el grupo número cuatro está liderando el ranking, ¿no? Tiene 1.70. Sin embargo, los demás grupos también están, pues, a la par por ahí, así que realmente tratemos de hacer el mejor de los esfuerzos para poder exponer. Muchísimas gracias, Karinita, le agradezco a usted. Entonces, tratemos de utilizar las exposiciones. Miren, miren este tipo de espacios que existen en las asignaturas, es con la finalidad de un poco irnos ejercitando para lo que va a constituir nuestro desempeño en la actividad profesional. De mañana tuve la posibilidad de asistir así, rapidito, porque hay actividades académicas, a una de las conferencias que se imparten en este seminario que está dando en el segundo simposio de investigación científica. Oiga, y tuve la posibilidad de escucharlo a un estudiante que en el último año presencial que hubo, le di clases en agronomía. Es un joven talentosísimo de agronomía que justamente pues participó con una ponencia extraordinaria, oiga. Y me dio tanto gusto, pues yo le di clases a él en agronomía, en la asignatura de cultivo de tejidos vegetales. Y me dio tanto gusto escucharlo realmente en verde que definitivamente pues la exposición le había tomado en cuenta las normas que yo les había indicado a él, ¿no? Fíjense entonces, en la vida profesional siempre estamos expuestos a hacer exposición, o sea, no es la primera ni la última, sino que siempre estamos realmente expuestos a hacer exposición si este escenario es el mejor para poder seguir ejercitando, ¿no? Aquí somos una familia forestal y por lo tanto uno está en la capacidad y tiene la confianza de poderse equivocar, de poder retroalimentar. A veces en la vida profesional uno ya no puede equivocarse, no se puede dar ese lujo de equivocarse porque definitivamente pues lo van a juzgar, lo van realmente a cuestionar. Yo siempre digo que una exposición constituye la carta de presentación de un profesional. ¿Se acuerdan que decíamos que desde el punto de vista de la exposición habían cinco niveles? El primero es el lector, aquella persona que sólo lee, aquella persona que prácticamente no tiene ningún mérito, no leer, puede leerlo cualquiera, ¿no? Decíamos que lleguemos al segundo, generalmente que es aquel que es ya el locutor conductor, ¿no? Aquella persona que está en la capacidad de poder exponer, ya sin leer textualmente, sino que habla realmente en base al conocimiento. Y eso también, miren, genera autoestima, ¿no? El tercer nivel decíamos realmente que es el orador per se, aquel que está en la capacidad de improvisar en cualquier tiempo, en cualquier espacio. El cuarto decíamos realmente que es aquel que ya es verbo motor, es decir, tiene la capacidad de poder improvisar en cualquier espacio, en cualquier tiempo. Y justamente el último, es decir, aquel que ya realmente está en el último nivel, que decíamos que era Sócrates, que está en la capacidad de poder hablar de cualquier tema, en cualquier lugar, en cualquier espacio, pero sobre todo toca las fibras de la sensibilidad humana, ¿no? Yo le decía a ustedes que no aspiremos a mucho, que tratemos de llegar al segundo nivel, que es el de conductor, locutor, es decir, que estemos en la capacidad de poder expresar lo que conocemos, lo que sabemos, en base a lo que realmente vamos aprendiendo, ¿no? Recuerden que yo siempre digo generalmente de que en la vida lo más importante es sabernos expresar. La palabra es un poder, ¿verdad? La palabra es un verdadero poder. Y justamente estos espacios que existen aquí en la universidad, a través de las asignaturas, justamente se hace con esa finalidad, ¿no? Quiero cederle la palabra a Jimmy, luego Evelyn me estaban pidiendo la palabra, no sé si tal vez Jimmy, quería decirme algo, Jimmy. Sí, ingeniero, lo que pasa es que me estaba mencionando a mi compañera Jenny que no le sirve el micrófono, pero sí está presente, y quería escribirle por el chat, pero no, está deshabilitado. Ya, perfecto. Sí, ya la vi por acá Jenny, no, tranquila, no se preocupe, yo ya, ya. Evelyn, Evelyn, Evelyn Valencia, ¿te quería decir alguna cuestión? Sí, ingeniero, le quería pedir permiso en unos minutos, este, lo que pasa, vinieron unos niños a pedir algo, y voy a buscar a ver si les puedo dar algo de mi casa. Bueno, entonces, siempre y cuando les entreguen alguna cosita, vaya nomás, sin ningún problema, sin ningún inconveniente, ¿no? Bien, entonces, vamos a dar inicio, entonces, a las actividades académicas del día de hoy, vamos a empezar, entonces, con la exposición del grupo número uno, grupo número uno, entonces, por favor, tenga la bondad de poner, entonces, su presentación en la pantalla. Controla, Kelvin es el uno que controla, ¿no? ¿Quién es el otro que sabe controlar el tiempo? ¿Quién me sabe ayudar en el control del tiempo? A ver, ¿cuáles son los que controlan el tiempo? No, 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 no le copié muy bien la idea. ¿Me puedes repetir? La compañera Sofía, ingeniero. Ah, pero no está Sofía, entonces, por ahora le pido a Kelvin, a Kelvin que me ayude, entonces, controlando el tiempo, y cuando le toques poner a Kelvin, a ver alguien que me pueda ayudar, para que pueda controlar el tiempo. A ver, entonces, voy a pedir a Karinita, en su calidad de asistente de cátedra, que controla el tiempo cuando le toques poner a Kelvin. ¿Estamos, Karinita? ¿Sí me escuchó? Karin. Ingeniero. Sí. Cintia Sofía va a ser la controladora del señor Kelvin. Pero no estaba, sí está presente, no estaba presente, Cintia. ¿Quién quedó hasta por ahí? No, no está presente. Pues le decía que me ayude usted cuando exponga a Kelvin, por favor, ¿sí? Ya, ingeniero. Perfecto, entonces, vamos a escuchar a nuestras compañeras y compañeros del grupo número uno, asignado con esa norma elemental, respeto y consideración. Vamos a empezar con Brian y terminamos con Paul. En ese orden, por favor, tenga la bondad, corre tiempo, mi estimado Kelvin. Tenga la bondad, Brian, por favor, tenga la bondad. Con su camarita encendida, todos, por favor, ¿sí? Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a exponer sobre el tema de medios de cultivo. Y, por favor, siguiente. Muy bien. Vamos a comenzar con la frase introductoria que dice, el secreto de la genialidad es el conservar el espíritu del niño hasta la vejez, lo cual quiere decir nunca perder el entusiasmo. Muy bien, muy bien. Siguiente, por favor. Bueno, ya, el medio de cultivo. Este se define como un conjunto de nutrientes, factores de crecimiento y otros componentes que crean las condiciones necesarias para el desarrollo de los microorganismos. Cabe recalcar que también en el medio de cultivo para tejidos y órganos vegetales no solamente está constituido por macro y micronutrientes, sino este también consta de carbohidratos y que son usualmente las sacarosas. Y también para obtener mejores resultados, se puede incluir en pequeñas dosis lo que vendría siendo como vitaminas, aminoácidos y reguladores de crecimiento. Siguiente, por favor. La composición química de los medios de cultivo, como primera parte tenemos las sales inorgánicas que constituye el grupo de los macronutrientes. En este grupo de los macronutrientes tenemos el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y sodio. El nitrógeno que se encuentra presente en forma de nitrato o iones de amónio. El fósforo que también puede ser representado por la fórmula NH2PO4. Y el potasio que es un catión que da forma al cloruro de potasio y también al nitrato de potasio o fósforo monopotásico. El calcio que es la adición del CACL2 que es el pluro de calcio, dihidratado. El sodio también que es un catión no requerido por las plantas superiores, sin embargo, puede ser un elemento que es muy importante para los medios de cultivo, tanto como las plantas con un ciclo fotosintético C4. Siguiente, por favor. Aquí prosigue mi compañero. Continuando con la exposición sobre la composición química de los medios de cultivo, también podemos encontrar micronutrientes, que son los vegetales que requieren ciertos micronutrientes que dentro de los cuales tenemos algunos que son los más importantes serían el hierro, el magnesio, el cobre, el molidebno, el cobalto y el boro. El hierro es requerido para la formación de precursores de la clorofil. El magnesio es necesario para el mantenimiento de la la ultraestructura y el proceso fotosintético. Asimismo, el cobre y el zinc son requeridos en la oxidación e hidroxilación de compuestos fenólicos. El molidebno y el hierro forman parte de las enzimas del nitrato. El cobalto es el metal componente de la vitamina B12 y el boro es necesario para el mantenimiento de la actividad meristemática. Siguiente, por favor. Dentro de lo que corresponde a las vitaminas, podemos mencionar que son necesarias para llevar a cabo una serie de relaciones catalíticas en el metabolismo celular y son requeridas en pequeñas cantidades. Las vitaminas más utilizadas, este, podemos mencionar algunas que son la vitamina B1, el ácido nicotínico, la piroxina, el mio, meso o initisol, el ácido pantoténico, el ácido la riboflavina y la vitamina E. Dentro de lo que es de la vitamina B1 es la que se añade como tiamina. El ácido nicotínico sería la niacina, la piroxina también es conocida como vitamina B6, que se añade como piroxina. El ácido pantoténico ayuda al crecimiento de tejidos, el ácido fólico disminuye la proliferación de tejidos en la oscuridad, el riboflavina es un inhibidor de crecimiento de las raíces y la vitamina E ayuda con la formación de callos que provienen de los embriones. Seguimos. Como tercero tenemos los de la composición química de los elementos, tenemos los reguladores de crecimiento. Dentro de estas están las auxinas. Estas son las que ayudan a lo que hace la expansión o alargamiento del celular. Tenemos lo que es el ácido hidrolbutírico y el ácido indolacético. Se utiliza entre un rango de 0.1 a 10 miligramos por litro. También tenemos el ácido nazfallenésico. También tenemos lo que el ácido, el 2,4 diclorofenoxicético, el ácido también laracloro. También se utiliza en un rango de 0.001 a 10. También se menciona que el orden decreciente es el que más promueve lo que es la expansión celular, que es el 2.4. Ahí sigue el ANA, el A y B y el A y A. Siguiente. Tenemos lo que son también los reguladores de crecimiento. Dentro de estos están los las citonesinas y o citokinas. Estas son las que promueven a la división celular y lo que son los órganos de los callos. Dentro de eso, los que más se utilizan son el benzil, la cinetina, la ciatina. Tenemos lo que es el VAC, que promueve lo que es la división celular y organiza el tejido del callo. La cinetina o kinetina estimula lo que son la formación de los brotes y las yemas adventicias. Combinando lo que son las citinas y auxinas, se logra lo que es una diferencia. Tenemos el ácido giberílico. Este promueve lo que es la enlogación y la formación de los brotes y de cualquier tejido. Se utiliza lo que es el GA3, el GA4 y el GA7 con una concentración de 0.1 aún. El ácido psísico se utiliza en casos muy especiales, ya que estos estimulan la sincronización durante los embriogénesis en ciertos cultivos. También lo que es ayuda al crecimiento. Seguimos. Continuando con la exposición, tenemos lo que es los aminoácidos. Les queda tres minutos. No se ha ayudado ningún aminoácido que sea esencial para el crecimiento de los tejidos. Este, sin embargo, se pueden mencionar algunos. Tenemos la arginina, que estimula las raíces. La serina, que es empleada en el cultivo de microsporas. Espérame su camarita, por favor. Que es un agente reductor. La glistina, que es normalmente empleado en el cultivo de, en cultivos asépticos. Espérame la camarita. Ingeniero, si está encendida. Ya, bueno. Ya tenemos los carbohidratos, que son utilizados como fuente de energía y carbono. De estos se utilizan la glucosa, maltosa, rafinosa, fructosa, galactosa, manosa y la lactosa. La concentración que se utiliza la sacarosa es de 20 a 45 gramos sobre litros. El agua está, se utiliza en diferentes soluciones. Debe ser bidestilada, tridestilada y desmineralizada. Este, no se debe guardar el agua en resistentes de polielipeno, porque estos pueden desprender sustancias que pueden ser tóxicas para el cultivo de tejidos. Siguiente. Continuando con la exposición, como el quinto agente, como parte de la composición química de los medios de cultivo, serían los agentes solidificadores. Estos, tal como dice su nombre, sirven como un soporte en la preparación de medios de cultivo sólidos o semisólidos. Principalmente el agar, que es el componente de uso más común, se utiliza en una concentración de 0,5 a 1%. Las ventajas del agar son que con agua forma geles que se derriten a 100 grados centígrados. No es digerido por las enzimas de la planta y no reacciona con los constituyentes del medio. Otros materiales utilizados como soporte también pueden ser los discos de papel filtro y los discos de papel filtro impregnados de solución nutritiva. Como punto 8, los suplementos no definidos. Estos pueden ser el extracto de la levadura, jugos y extractos de frutos, la caseína, antioxidantes y absorventes como el carbón activado. Con la exposición hablamos de cómo seleccionan el tiempo y se acabó. Se acabó el tiempo, se acabó mucha lectura, mucha lectura, mucha lectura. Fíjense que no hay cómo alabarlos. Ustedes son como la selección ecuatoriana. Miren esa lámina, por ejemplo, no tienen hemotécnicas, no tienen figuras, unas figuras tienen unas láminas, no tienen. Leen textualmente. Justo estamos en el primer nivel creativo, el que lee. Ustedes, ahí no tienen ningún mérito, ahí no tienen ningún mérito, no. La idea es aprender. Dije, me he equivocado. Falta cinco minutos todavía. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, no, es que yo pensaba que era diez, pero me he confundido, he visto mal. Son diez minutos, hijo. No, Inge, es que está ahí en el este, en el Evo, ha puesto quince. No, diez nomás quedamos, diez nomás, diez. Diez minutos más quedamos. Entonces, digo, sinceramente, chita, ahí sí me baja la moral totalmente. Cuando yo veo este tipo de exposiciones, ahí, ahí sí que me digo, he arado en el mar. O sea, nada sirve decirles, saben, hagan las láminas de acuerdo a lo que es. Después lo que se lee textualmente, y pueden darle media hora, no, no avanzan a exponer todo, ¿no? Entonces, ahí sí definitivamente creo, estamos retrocediendo allá. Entonces, tenemos que tratar de hacer una exposición magistral, pues todas las láminas deben cumplir con el mismo formato, tener figuras, gráficos. Que ilustren la exposición, ¿no? Tengan mnemotécnicas. La mnemotécnica es para poder referenciar, o sea, para no dar lectura textualmente. Si no, lo contrario, pues imagínense, imagínense, venir a dar lectura así, no tiene objeto. O sea, no hay ningún mérito ahí. Ahí sí les digo, sinceramente, no hay ningún mérito. Así es de que, chita, me bajan la moral totalmente, ya. Me bajan la moral totalmente. Así que pongámosles unos en cinco ya para, por lo menos, siquiera suban algo. ¿Escuchó, Carinita? Unos centa y cinco. Unos centa y cinco. Y entonces no puedo ni calificarles a los demás porque ya no van a exponer. Entonces, ahí se complica la cosa. Entonces, sinceramente, ahí sí me bajan totalmente la moral. Crean, ok. Es como haber arado en el mar. O sea, todo lo que les decimos de que tratemos de prepararnos para la vida profesional, de que en la vida profesional van a exponer esto. Le digo, sinceramente, ahí sí me bajoneo totalmente. Y justo en la última exposición ya del año 2021, hombre. Chita, tiene que ser algo, pero así, con alegría, con gusto. Tiene que ser una exposición, pero de carácter magistral. Magistral es maestro. Eso que sí, magistral. Así es de que entonces les ruego, por lo menos, que hay que tratar de retroalimentar. Es que nada sirve, verán, si no retroalimentan. O sea, yo me puedo matar revisando los trabajos, diciéndoles que incluyan hemotécnicas, que todas las láminas cumplan con el mismo formato. Pero si prácticamente no, no, no hacemos aquello, no corregimos aquello, no vamos a mejorar, ¿no? La idea es esa. Aquí en el aula estamos para aprender, como les digo, o sea, aquí no importa equivocarnos, pero cada vez retroalimentemos. Así es de que, 1.65, ¿se ha notado, Carinita? Sí, sí, pero ya está notado. Vamos a ver el grupo número dos. Grupo número dos. Vamos a ver con el grupo número dos. Diez minutos, diez minutos. Cuando llegue a siete, quedan tres, y llega diez, su tiempo ha terminado. Diez minutos. Vamos todos a escuchar a sí mismo, con respeto y consideración, andantes compañeras y compañeros del grupo número tres. Vamos a empezar de la siguiente manera. Maximice, por favor, la presentación para ver cómo vamos a exponer. Inge, una, quería decirle algo, es que no puedes poner la compañera Jenny porque no le vale micrófono. Sí, ya me dijo, ya me dijo. No hay problema. Pero vamos, vamos a empezar, vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a empezar entonces con César, luego viene este Kelvin, luego viene Dayana, y terminamos con Juan. En ese orden, en ese orden, entonces va a controlar el tiempo ahora, Carinita. En ese orden, por favor, corre tiempo, mi estimada Carinita. César, por favor, tenga la bondad. Ya, bueno, nuestro grupo es el grupo número dos, y vamos a hablar ahora de los medios de cultivos. Perfecto. Para comenzar la exposición, tenemos una frase de Pablo Frey que dice, no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Muy bien, muy bien. Siguiente. También tenemos otra, una imagen introductoria que en general representa de cómo están compuestos los medios de cultivos, cuáles son sus minerales. Y en dónde se cerró, dentro de un frasco de leche. Siguiente. Muy bien. Bien. Para comenzar, los medios de cultivos están compuestos generalmente por sales inorgánicas, las fitohormonas, los carbohidratos, suplementos no definidos, el agente solicitante que principalmente es el agar, vitaminas como la B1, la tiamina, el agua que debe ser estéril, los aminoácidos y suplementos. Siguiente. Muy bien. Los medios de cultivo, dentro de los cuales, como ya dije, está compuesto por sales inorgánicas, tenemos los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes se aplican en grandes cantidades, dentro de los cuales tenemos nitrógeno, el fósforo, el sodio, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el calcio, el sulfato, el magnesio, el potasio y los micronutrientes que generalmente son aplicados en pequeñas cantidades. Por ejemplo, tenemos el hierro y el moligleno, que sirven para el proceso de la clorofila, el magnesio, para el mantenimiento en la actividad fotosintética, el cobre y el zinc, para la oxidación y hidroxilación de compuestos fenólicos, el cobre, que compone la vitamina B12 y finalmente el boro, para el mantenimiento de la actividad meristemática. Muy bien. Los medios de cultivo, siguiendo con el tema, están compuestos también por vitaminas, esas llevan a cabo una serie de reacciones catalíticas en el metabolismo celular y son referidas en vitamina en pequeñas cantidades. A continuación, mi compañero. Muy bien, seguimos, por favor. Como las vitaminas, tenemos la tiamina, que es la vitamina 1, que es esencial para el crecimiento de las células y también que se puede aplicar de 0 a 3 a 30 miligramos por litro. Y también tenemos otra vitamina, que es la B3, que es el ácido nicotínico. Y también la vitamina 6, que es la pirodoxina, que sirve para estimuladores de crecimiento en las plantas. También tenemos la vitamina, que es la mioinotisol, que es el estimulante sobre la mormogénesis. También contribuye a la formación celular junto al ácido ascorbisco y la pectina. También con otra vitamina, tenemos el ácido patoténico, que sirve para el crecimiento de tejidos. También tenemos el ácido fólico, que disminuye la proliferación de tejidos. También tenemos la fifoplamina, que es inhibidor de crecimiento de las raíces. Y la vitamina E, que sirve también para la formación de callos. Siguiente. Seguimos, por favor. También las fitohormonas, tenemos las toxinas, que sirven para la expansión celular de las plantas. Que tenemos el ácido idolbutírico. También tenemos el ácido idolacéptico. También tenemos el ácido paraclorofenoacéptico. Las citokininas, que también promueven la división celular y la organización de los callos. Tenemos el ácido benzina, adeína, citerina, citerina, adguiberinas. Promueven la elongación y reprimen la formación de brotes. El ácido acísico, que se conoce como ABA, estimula la sincronización, la embriogénesis en ciertos cultivos. También envide el crecimiento. Siguiente. Los aminoácidos, proporcionan una fuente inmediata de nitrógeno y de entrada. Estos tenemos la glutamina y zaperina, que es el transportador del nitrógeno. La L, la algarina, que es estimuladores de raíces. La sirina, para cultivo de microsporas. También la cisteína, agente reductor. La clinesina, para cultivos acépticos. Siguiente, por favor. Los carbohidratos son fuentes de energía para las plantas. Tenemos la sacarosa. Bueno, otro componente del medio de cultivo son los carbohidratos. Los carbohidratos son la fuente de energía y carbono que requieren las plantas. En esto se puede emplear la sacarosa, que vendría a ser como el azúcar común, en concentraciones de 20 a 45 gramos por litro. Tenemos también la maltosa, la rafinosa, fructosa, galactosa, lactosa, glucosa y manosa. Siguiente, por favor. También otro componente es el agua. El agua es utilizada un 95% en medio de cultivo. También decimos que el agua debe ser esterilizada en el autoclave. Debido a que el agua es utilizada para la preparación de soluciones del medio de cultivo. En los cultivos de tejidos, el agua debe ser bidestilada, tridestilada o desmineralizada. Como nota, tenemos que esta agua no se debe guardar por mucho tiempo en recipientes de polietileno, ya que estos pueden desprender sustancias tóxicas para los tejidos de cultivos. Siguiente, por favor. También tenemos los agentes solidificantes, que generalmente en los medios de cultivo el más utilizado es el agar. El agar es un compuesto polisacárido orgánico extraído de algas marinas, que sirve para dar consistencia y solidez a un medio de cultivo. También hay que mencionar que el agar no reacciona a los constituyentes del medio de cultivo. Tenemos unas características que son que con agua forma geles que se derriten a 100 grados centígrados y se solidifican a 45 grados centígrados. Esto significa que este componente es un gel estable a todas las temperaturas de incubación. También otra característica del agar es que a mayor concentración los explantes resulta difícil de observar los nutrientes. También el más utilizado es el bactodifco agar en concentraciones de 0,6 a 0,8 por ciento. Y también la concentración utilizada normalmente es de 0,5 a 1 por ciento. Seguimos. Ya. De los suplementos no definidos para los medios de cultivo, estos los utilizamos cuando no conocemos las necesidades nutricionales del cultivo. Este, en este tenemos el extracto de levadura, el jugo de plátano, el tomate y de agua de coco. También tenemos la aceína hidrolizada, es de proteínas. Para antioxidantes tenemos el ácido ascórbico y ácido cítrico. Y para absorbentes se utiliza el argón activado. Siguiente. Cuando tengamos seleccionar nuestro medio de cultivo, primero tenemos que hacer una investigación. Cuando vamos a hacer el medio de cultivo de una planta poco común, tenemos que revisar en referencias bibliográficas y comprobar. Este, tenemos diferentes factores que determinan la eficacia de, para nuestro medio de cultivo de las células. Tenemos el origen del explante, los compuestos nutricionales que necesita, las vitaminas, las fitohormonas y las fuentes de carbono. Este, es importante seleccionar la concentración correcta y la proporción de iones en el medio de cultivo. Ya, en la composición de diferentes medios de cultivo, este, tenemos los reguladores de crecimiento, están las auxinas, las citocinas y las gibberellinas. Para los carbohidratos tenemos la sacarosa y la glucosa. Para las sustancias antioxidantes tenemos el ácido cítrico, el ácido ascórbico. Y para ingredientes de composición definida tenemos el agua de ojo, la aceína hidrolizada, el extracto de levadura y extracto de malta. Gracias. Muy bien. ¿Cuántos minutos hizo Karinita? ¿Cuántos minutos hicieron? Hicieron nueve minutos con veintidós segundos. Les faltó la frasecita final, les faltó poner figuritas en todas las láminas, pero de qué manera hacer una exposición gráfica y exponer es un poquito más complicado, ¿no? Tiene un mayor mérito, ¿no? Así que los felicito, realmente han hecho un trabajo bastante interesante, pero retroalimentemos. Nos falta poner la frasecita final, que esté relacionada sobre la temática, y falta poner figuras cinemotécnicas en las gráficas, ¿no? Bastante bien. Entonces, 1.68, 1.68, Karinita, 1.68. Vamos ahora sí con el grupo número 3, grupo número 3. Ahí se controla nuevamente Kelvin, ¿no? Grupo número 3. Diez minutos, Kelvin. Kelvin, diez minutos. Ya, Inge, ya le vean. Perfecto. Entonces vamos a escuchar al grupo número 3, así mismo con esa norma elemental respeto y consideración por mi compañero, por mi compañera. Vamos a escuchar entonces a los compañeros del grupo número 3. Tenga la bondad. Ya, le comparto un canino. Ya, perfecto. Ya, muy bien. Entonces vamos a escucharlos, vamos a dictar el orden de las escuchaciones. Entonces vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a empezar con Patricio y terminamos con Valeria. En ese orden, por favor, tenga la bondad. Corre tiempo, mi estimado Kelvin. Patricio, tenga la bondad. Ingeniero, buenos días, compañero. Ingeniero, a nosotros estás tratado de cuidados y desinfección del material vegetal. Perfecto. Siguiente, por favor. Como una frase tenemos, cultivar tus propios pensamientos es la actividad más revolucionaria que existe. Muy bien. Como introducción tenemos que existen dos tipos de material vegetal para el cultivo in vitro, para bajas condiciones controladas. Las plantas cultivadas en el campo, el alto porcentaje de infecciones es debido a que el material en el exterior no es el mismo en un invernadero. En dicho caso, es mejor pasar a la planta al interior donde se continúa su cultivo en algunos recipientes y de ahí tomar todos los plantes. Una vez realizado esto, es necesario proceder a su desinfección, seguidamente, de las plándulas. Además, es importante utilizar plantas jóvenes vigorosas para experimentar. Esto es para evitar posibles enfermedades en el futuro. Finalmente, es recomendable que sea cultivado en el invernadero o cámara, donde es más fácil controlar el crecimiento y el desarrollo. Yo les voy a hablar sobre la esterilización del material vegetal. En este caso, existen cuatro fuentes de infección, como son la planta, ya que si la traen del exterior puede traer infecciones desde ahí o puede darse en su interior, ya que esta posee microorganismos en su interior. El medio nutritivo, ya que si no se lo desinfecta o esteriliza de la manera adecuada. El aire y el operador, si no existe un trabajo adecuado, el operador no respeta las normas del laboratorio. Se debe retirar cualquier porción del suelo para luego poder lavar el material vegetal y luego se puede pelar la capa exterior si es necesario. Y se le esteriliza sumergiendo el órgano en alcohol al 70% por varios segundos y así eliminando las burbujas de aire. Además, se realiza la esterilización con el hipoclorito de cálcico al 1% o con gotas de tuen de 20 u 80%. Se hacen aclarados durante 2.5 a 15 minutos. Las causas de las infecciones en el material vegetal se pueden deber a infecciones internas, ya que, como mencioné, las plantas poseen microorganismos en su interior. El trabajo poco escrupuloso. Los trabajos, la cámara de flujo laminar es defectuosa, ya que esta se la debe realizar un chequeo cada año. Los equipos no desinfectados, como pueden ser los bisturíes o todos los materiales con los que se vaya a tratar el material vegetal. La falta de organización, en este caso, se puede dar debido a que se deja ingresar más personas de las que son necesarias en la habitación donde se trata el material vegetal. Otra es la dificultad para esterilizar el material vegetal. Y, por último, es las cámaras de crecimiento infectadas. Continuación, mi compañero. ¿Vivimos? Esterilización química del material vegetal. La esterilización del material vegetal se puede realizar con alcohol. Es decir, para material vegetal se utiliza el alcohol, lo que es al 70%, ya que el 96% deshidrata demasiado el tejido. Y para cuando se esteriliza las plantas es necesario sumergirlas durante el alcohol durante unos segundos, ya que esto no es suficiente para matar los organismos. Y después de esto, los tejidos son tratados generalmente con hipoclorito. También el lejía o hipoclorito sódico se puede adquirir en algunos supermercados y contiene el 10% de materia viva. Se utiliza en solución de 1% de hipoclorito sódico, la cual se obtiene añadiendo una parte de lejía y nueve partes de agua normal, que puede ser la de grifo. Y también puede utilizarse en concentraciones altas. También el siguiente, por favor. El hipoclorito cálcico, este se encuentra en forma de polvo y se mezcla con el agua corriente, la normal. Y una vez dejando reposar, se utiliza el líquido clarificado para la esterilización. Y esto se lo utiliza durante de 5 a 30 minutos. Y esto se encuentra en los tejidos vegetales con más lentitud y solo puede ser almacenado durante un tiempo limitado, ya que es este absorbe agua. El sublimado o cloruro mercúrico, este es disuelto en agua corriente y se trata de un producto bastante tóxico para las plantas, como para animales y para nosotros como seres humanos. Se utiliza en concentraciones de 0.01 a 0.05 por ciento durante 2 a 12 minutos. Y el aclarado de este es exhaustivo debido a la alta toxicidad del agua y no debe eliminarse por desagües normales. Continuando con la exposición, tenemos lo que son cultivos aparentemente estériles. Bueno, dentro de esto no siempre los cultivos van a ser aparentemente estériles, ya que debido a las plantas, bueno, van a existir infecciones que van a empezar desde los tejidos interiores. Entonces, esto será visible cuando se va a realizar un corte durante el repique. Ahí se va a poner en contacto con el medio y se va a observar luego de unos días en forma de un crecimiento pobre en clorosis, indicando lo que sería la infección interna. Esto se va a hacer visible si se hace lo que es una inoculación en un medio más rico y si tiene lugar a una mutación en lo que sería la mutación dentro de un microorganismo. También hay que tomar en cuenta que se va a desarrollar, si se desarrolla en medio más pobre, poder ende para asegurar lo que sería el cultivo, tenemos que cortar lo que es el lápiz del vástago de forma longitudinal. Y aquí se va a aplicar lo que serían aminoácidos y vitaminas. Hay que tomar en cuenta que si el cultivo no es estéril, se va a producir lo que sería una explosión y lo que es el crecimiento bacteriano. Y va a proceder que la contaminación interna en las plantas se va a deber a ciertos microorganismos, frecuentemente a lo que son del género guacilus. Y las infecciones internas, estas son un problema muy importante que por lo general son causadas por microorganismos que se encuentran al interior de la planta. Para ello existen dos formas de combatir. El cultivo de meristemos es donde no hay microorganismos, pero es muy complicado. La otra forma es la adición de antibióticos. Al medio de cultivo, pero es poco efectiva ya que generalmente conduce a fenómenos fototóxicos debido a que tiene altas concentraciones de antibióticos y nutrientes, lo que inhibe el desarrollo de la planta. Para ello mejor sería la utilización de plantas que estén estériles en su interior. Algunos investigadores como Sitchell, Starkin y Young realizaron investigaciones aplicando antibióticos. En algunos casos obtuvieron que los antibióticos estos promovieron la tasa de crecimiento de los cultivos. En cambio, Derbe llegó a la conclusión de la que la inhibición del crecimiento por adición de antibióticos no resultaba eficaz para superar lo que son las condiciones internas. Y que la opción más eficaz sería el cultivo de meristemos. Siguiente. Finalmente, tenemos sobre los cultivos simbióticos. Estos cultivos son cuando a la planta que ya está en las condiciones de asepsia se le puede introducir microorganismos como bacterias u hongos, ya que en algunas especies ayudan a la fijación del nitrógeno. Y también en la germinación de algunas orquídeas se adiciona a estos hongos porque pueden estar en condiciones simbióticas de forma natural. Siguiente, por favor. Y bueno, y finalmente terminamos con esta frase que dice, aunque te sientas perdido y sin fuerzas, recuerda que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. No te rindas. Gracias. Muy bien. ¿Cuántos minutos hicieron? ¿Cuántos minutos hicieron? Diez minutos. A ver, muy bien. Este, a mí se me hace que ustedes cada cual hagan sus láminas, ¿no? Por eso hay un formato diferente. O sea, todas las láminas, ya las últimas ya no tuvieron gráficos, nada. Pero los gráficos tienen que tener simetría. Es decir, deben tener, sin deris, deben tener simetría con la lámina, ¿no? Entonces eso es fundamental, ¿verdad? Entonces, todas las láminas deben tener el mismo formato. El mismo formato. Es decir, deben tener los gráficos realmente simetría con el texto. Todos deberían tener gráficos que ya las últimas no tuvieron. Entonces, pues, digo, a mí me da la impresión de que cada cual hagan sus láminas y después unen una sola. Y la idea es tratar de que realmente la exposición sea una sola, una sola, con el mismo formato. Así es de que eso hay que tratar de retroalimentar. ¿Sí me escucharon, por favor? ¿Sí me escucharon? Sí, ingeniero. Perfecto. Tratemos de retroalimentar aquello, ¿no? 1.68, Karinita. 1.68. 1.68. Bien, vamos a escuchar entonces a continuación a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 4, así que con esa norma. De elemental respeto y consideración. Vamos a escucharlos. Entonces, vamos a ir en el siguiente orden. Ya llegó Cintia. Entonces, vamos a empezar con Cintia. Y terminamos con Oscar. En ese orden, por favor, tenga la bondad. Corre tiempo, mi estimado Kelvin. Cintia, por favor, tenga la bondad. Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniero. ¿Puedes regresarle, por favor, Oscar? Muy bien. El tema que nos tocó a nosotros fue el cuidado y desinfección del material vegetal. Como una imagen introductoria, podemos observar un cultivo in vitro, así mismo como el crecimiento y desarrollo que ha ido teniendo el mismo. Siguiente. ¿Seguimos? Ya. El cuidado y desinfección del material vegetal. Aquí se diferencian en plantas cultivadas en el campo y las plantas cultivadas bajo condiciones controladas. Dentro de las plantas cultivadas en el campo, tenemos las yemas que deben usarse con sus catáfilos o bráqueas. Así también se pueden utilizar ramas que hayan permanecido almacenadas y luego brotadas. Las ramas desarrolladas en el exterior se las deben volver en plástico y solo usarse para su aislamiento. También, si se utiliza material desarrollado en el exterior, se deben emplear vástagos los más jóvenes. Todo esto para evitar cualquier contaminación. Dentro de las plantas cultivadas bajo condiciones controladas, está impedir las infecciones de insectos. Evitar los hongos y bacterias utilizando cuando sea posible fungicidas o bactericidas. Está sin afectar, obviamente, a la planta. También, no mojar nunca las plantas al rogar, añadiendo directamente el agua al tiesto. Mantener la humedad en el invernadero tan baja como sea posible, porque la humedad hace posible más la proliferación de bacterias. Y también es permitir a las plantas secarse parcialmente antes de la esterilización y el aislamiento. Muy bien. A continuación, mi compañera. Seguimos. Siguiendo naturalmente, el material vegetal, vamos a hablar de las consideraciones. Se debe utilizar plantas jóvenes y vigorosas para los experimentos. Las plantas débiles no son susceptibles a las enfermedades. En producción, en gran escala, se debe tener especial cuidado en el que nuestro tipo es seleccionado. También tenemos que tener en cuenta la tasa de crecimiento, precocidad, producciones de flores, color y forma de la flor, conservación de sus características, etc. Todos estos deben estar en un buen estado para su colección. El material vegetal, extraordinariamente homogéneo. Debe estar en porciones iguales según buen estado. Cultivado en el invernadero cámara, donde es más fácil controlar el crecimiento y el desarrollo. La esterilización del material vegetal. Este está conformado por ocho pasos. El primero es, se debe retirar cualquier porción del suelo, porciones muertas, entre otras. Realizar un lavado con agua, si la contaminación externa es fuerte. Luego, el pelado elimina la capa más exterior. Luego hay que sumergir en alcohol al 70% algunos segundos para eliminar las burbujas de aire. No se sumerge a un alcohol de mayor concentración porque dañaría los tejidos vivos de la muestra. Se realiza una esterilización durante 10 o 30 minutos. En dióxido de cloro al 1%. Después de aclarar en agua corriente estéril, generalmente se hacen 3 aclaraciones durante 2,5 y 15 minutos. Después comenzar a trocear el material vegetal en condiciones estériles. Y como último, utilizando instrumentos estériles bañados en alcohol del 96% y después flamearlos. A continuación, mi compañera. Siguiendo la exposición, les voy a exponer lo que es la esterilización del material vegetal. Este de aquí contiene 10 pasos muy importantes. Con el primero, a que este de aquí debe de tener a las llamadas infecciones internas. Segundo, que el trabajo es un poco o a un alto elevado, este es crupuloso. Tercero, que este de aquí tiene que ser en una cámara de flujo laminar defectuosa. Cuarto, el alcohol de los instrumentos está contaminado. Sexto, los suelos se limpian y se desinfectan de forma regular. Y también se dice que suele producirse infecciones. Esto puede pasar debido a otras causas que les seguiré diciendo. Como quinto, tenemos que los tubos o también los frascos donde se colocan las partes vegetativas no son estériles en su exterior. Séptimo, la habitación que contiene la cámara de flujo laminar no está estéril. Octavo, presencia de una habitación de inoculación a personas innecesarias que contaminan el ambiente. Nueve, se aísla ápices de vástago o de rosetas, ya que estos son difíciles de esterilizarlos. Y décimo, si las cámaras de crecimiento no se mantienen limpias. Seguimos. Como segunda, tenemos lo que es la esterilización química del material vegetal, que son los métodos. Existen cuatro métodos. El primero es el alcohol. Este de aquí, el material vegetal, se utiliza al alcohol al 70%, ya que el 96% deshidrata, se deshidrata mucho lo que es el tejido. Como segundo método, tenemos la lejía o el hipoclorito sódico. Este se utiliza a una solución del 1% y se añade una parte de lejía y nueve partes de agua del grifo. Como tercer método, tenemos el hipoclorito cálcico, que este es un polvo que se mezcla en agua corriente. Se deja reposar por un tiempo y el líquido clarificado para la esterilización debe estar durante 5 a 30 minutos. Y como quinto método, tenemos lo subliminado o cloruro mercúrico. Este se utiliza en concentraciones muy bajas, como es de 0,01 a 0,05% durante 2 a 12 minutos. El aclarado debe ser exhaustivo. ¿Seguimos? Sí, sí, no hay problema. No hay problema. Sigan nomás. No hay problema. Sigan nomás. Dentro de la esterilización química, también tenemos lo que es la esterilización química de los explantes. Los mismos se tiene como procedimiento lo que es el lavado intensivo de los explantes. Los mismos que debe ser con agua bastante limpia, por lo general es esta agua destilada que se suele aplicar, como lo observamos en el laboratorio. Asimismo, tenemos un cambio regular de esta agua, la cual no debe ser almacenada para el lavado de esto, sino inmediatamente la desinfección pasa a lo que es el lavado de los explantes. También tenemos el colocado en el material vegetal en alcohol al 70%, lo cual es... Queda 3 minutos. 3 minutos. Si es de mayor porcentaje, puede ser demasiado tóxico o invasivo para lo que es los explantes. Durante esta aplicación debe ser durante algunos segundos y también ayudará con lo que es la eliminación de burbujas de aire. También tenemos la adición del twin de 20 a 80, que es un agente mojante o tenso activo, el cual nos ayuda con la esterilización en una concentración de 0.08 a 0.12%. También tenemos lo que es el agitado durante la utilización de la lejía, con un agitador magnético. La lejía, por lo general, nosotros lo conocemos como resistente a cloro. Entonces, tenemos también lo que es realizar la esterilización con lejía bajo o vacío. Es el proceso de esterilización que se lleva a cabo de forma más eficaz. Siguiente, por favor. Tenemos los cultivos aparentemente estériles. Estos cultivos se dice que no son, por lo general, siempre estériles. Por lo cual, se dice que es el origen de la infección, está en tejidos interiores, por lo cual no se los puede identificar de forma… no son de forma visible. Y se debe ser cortado, lo cual ese procedimiento se debe dar lo que es durante el ejercicio. Tenemos la contaminación, que generalmente solo se pone en manifiesto después de varios suficados, como lo mencionado. Tenemos, para asegurarse que el cultivo sea estéril, se corte el lápiz de un vástago de forma longitudinal y se coloca en una superficie cortada, en un medio rico, es decir, un medio de cultivo conviciente. La infección interna en la trinco se debe frecuentemente a vacinos. Si no ser bacterias, puede ser necesaria la serilización del aire, el suelo, el material vegetal para liberar las plantas de la oración, por lo general, para que no se contaminen los determinados demás. Como se entendían anteriormente, las infecciones, existen dos tipos de infecciones, internas y externas. En este caso, las internas, esas son un poco más difíciles de observar, ya que se encuentran en el interior de la planta. Y son un poco más complicadas de eliminar. Se puede usar antibióticos, pero esto puede causar dos fenómenos. Puede conducir al fenómeno de fitotóxicos, que esto puede producir la muerte del vegetal, o bien puede producir a que los microorganismos presentes dentro se vuelvan más resistentes. También tenemos lo que son cultivos simbióticos, que como su nombre mismo lo indica, es una vivencia simbiótica. Podemos tener un ejemplo, que es la germinación simbiótica, donde se añade un hongo a la orquídea para que viva en simbiosis entre sí, y añadiendo condiciones naturales. También se usa para el estudio de simbiosis de especies de la familia de las poliocináceas y con bacterias que son fijadoras de hidrógeno, en este caso las risobium. Pero eso debe hacerse en condiciones controladas. Y como frase final tenemos, lo único imposible es aquello que no intentas. Muy bien. ¿Cuántos minutos hicieron, Kevin? Diez minutos, sí. Muy bien, muy bien. Bastante bien, bastante bien, bastante interesante. De bien la exposición también, así que les felicito. Uno coma setenta y tres. Uno coma setenta y tres. Carinita, usted puede informarnos el resultado del ranking de la exposición del día de hoy, la última del año dos mil veintiuno. Se acabó el año dos mil veintiuno, chicos. A ver, ¿cómo quedamos, este, Carinita? Infórmenos. Dentro de lo que es el grupo uno, tenemos un ranking de uno punto sesenta y cinco. Dentro del grupo dos, tenemos un ranking de uno punto sesenta y ocho. Dentro del grupo número tres, un ranking de uno punto sesenta y ocho. Y dentro del grupo número cuatro, un ranking de uno punto setenta y tres. Muy bien. Entonces, felicitaciones a todos y cada uno de ustedes. En todo caso, han hecho un esfuerzo. Pero hay que tratar de superarnos más, ¿no? Yo siempre digo que en la vida nada es perfecto, todo es perfectible, ¿no? Es decir, siempre tenemos que seguir adelante. La frase que pusieron al último los compañeros me pareció muy interesante. Es decir, lo único que no es posible es lo que uno me intenta, ¿no? Así de que realmente los felicito a todos y cada uno de ustedes. Pero los aliento a que realmente sigamos en la misma línea de seguir creciendo, de seguir subiendo. Y lógicamente ir retroalimentando lo que vamos señalando, ¿no? Así que vamos entonces, vamos entonces a continuación. Me voy a permitir explicar lo que va a constituir la práctica número tres. Como les había señalado, de esta manera, pues con esa práctica, prácticamente ponemos fin a las tres prácticas que yo les había señalado en el encuadre que hacemos de manera, en este caso que hemos hecho presencial. Ya envié justamente el día de ayer, creo, el correo. Ya le debe haber llegado a nuestra presidenta una copia de la autorización para que nos permitan hacer la práctica. Recuerden ustedes de que para poder, pues, hacer las prácticas hay que hacer un trámite ante la facultad y ante la unidad de riesgo laboral. Así que no sé si le llegó Valeria y el correo. ¿Le llegó Valeria? Ingenieros, se me llama. Perfecto, ya muy bien. Entonces ya supongo que debe estar en manos de las autoridades para poder tener el permiso correspondiente y poder entonces continuar con las prácticas el próximo año, ¿no? Miren, de acuerdo a lo que yo les había señalado en el encuadre, pues, el sílabo está íntimamente conectado con el documento guía y con los contenidos que vamos llevando. De tal manera, entonces, que la práctica número tres que vamos a desarrollar, si Dios lo permite, el día lunes 3 de enero del 2022, verán, el lunes 3 de enero del 2022, dése cuenta cómo pasa el tiempo, va a ser relacionada justamente con lo que expusieron el día de hoy. Entonces me voy a permitir hacer conocer a ustedes en qué va a consistir esa práctica. Habíamos conversado, entonces, que volvamos a la normalidad, es decir, va a empezar primero el grupo 1 y 2 el día lunes y el día jueves, entonces, continuamos con el grupo número 3. De esa manera vamos a trabajar. Pero voy a permitir poner a consideración de ustedes, poner a consideración de ustedes, entonces, lo que va a constituir la práctica número 3 para poderles explicar. Este entonces, por favor, en la carátula me ponen, entonces, práctica, tecnología forestal número 3. ¿Cuál es el título? El título de la práctica va a ser desinfección del material vegetal e inoculación in vitro de explantes obtenidos ex vitro, para el glosario, ex vitro, condiciones in vivo o condiciones naturales. Entonces, ex vitro es si fuera del vidrio. Puede ser en condiciones naturales, puede ser en condiciones in vivo, puede ser en un invernadero, puede ser en el campo. Entonces, ese día, ese día, pues la ingeniera va a tratar de utilizar explantes para poder hacer la práctica con ustedes. Entonces, los objetivos de la práctica son dos. Primer objetivo, vamos a practicar la metodología para la recolección, el aislamiento y desinfección de explantes de especies forestales obtenidos de plantas que están creciendo en condiciones ex vitro. Ya saben lo que es ex vitro, es decir, en condiciones naturales o en condiciones in vivo, es decir, fuera del vidrio. Y el segundo objetivo, en cambio, es realizar la inoculación in vitro de los explantes en el medio de cultivo de morachí y escuj en condiciones de asepsia. Recuerden ustedes que en la práctica número 2, ustedes dejaron preparando ya el medio de cultivo de morachí y escuj unos preparaban un medio de cultivo sólido, otros preparaban un medio de cultivo líquido. Entonces, la idea, la idea es tratar de aprovechar en esos medios de cultivo para poder hacer la inoculación de los explantes. Aquí están todos los materiales. Se disculpa que lo interrumpa. ¿Me podría pedir un permiso? ¿Que me están llevando a la puerta? Claro, Oscar, vaya nomás con todo gusto y le agradezco realmente por la deferencia y la delicadeza de su parte. Vaya nomás, Oscar, sin ningún problema. Entonces, sí, aquí están los materiales y equipos que vamos a utilizar, que esto ya se vio en la práctica número 1. No, por favor, esto ya no tienen que dibujarme en las otras prácticas. Ya lo digo, ¿verdad? ¿Y a través de gastan energías, gastan realmente tiempo en nuevamente dibujar los materiales? Ya no, aquí solo los enumeran nomás. El material de minería, el material fungible, los equipos que van a utilizar, los reactivos van a utilizar ese día detergente, van a utilizar hipoclorito de sodio. Posiblemente tienen que utilizar otro tipo de desinfectante, pero si van a utilizar de cajón el Twin 20 o Twin 80. El Twin 20 o Twin 80 generalmente es un agente mojante, es decir, rompe la tensión superficial, lo que permite que el explante se ponga en un contacto directo con el desinfectante. Cuando dé la clase de esto, voy a explicar de que el Twin más o menos tiene una característica análoga a lo que tiene, por ejemplo, el detergente. Es decir, que ustedes saben cuando generalmente se lava una prenda de vestir, que es un poquito media gruesa, hablemos de un, qué sé yo, de un yin, alguna cuestión de esas. El yin no se moja, sino se le pone detergente, ¿no es cierto? Todo lo que hace el Twin es más o menos similar a aquello. Es decir, romper la tensión superficial que se genera en torno al explante para que el desinfectante pueda ingresar prácticamente a desinfectar, en este caso, el explante, ¿no? Luego vamos a utilizar otros materiales. La ingeniería va a utilizar pinzas, bisturís, va a utilizar, qué sé yo, el mechero de gas, va a utilizar un cilindro y todas las cuestiones para poder trabajar. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, vamos primero a recolectar material vegetal. Generalmente, siempre se aconseja utilizar material joven, material joven que esté en activa división celular. Este material, generalmente, lo vamos a colocar en un vasito de precipitación para, de esa manera, generar una cámara húmeda y que no se nos deshidraten los tejidos. Porque, miren, una de las condiciones, generalmente, cuando se trabaja con explantes ex vitro, es de evitar la deshidratación de los tejidos. Entonces, para eso vamos a traerlos, entonces, vamos a ir al laboratorio utilizando algún recipiente que contenga algún líquido, ¿no? Una vez en el laboratorio, vamos a hacer el proceso de desinfección. En el proceso de desinfección hay algunas etapas. Primero es el proceso de aislamiento. En el proceso de aislamiento, los explantes se comienza a eliminar, qué sé yo, utilizando tijeras, pinzas, bisturís, todo aquello, generalmente, que está de más en el explante, que pueden ser escamas que rodean al explante, posiblemente algunos tejidos que pueden estar necrosados. Luego de eso, se lava el explante con agua corriente, más detergente. Se lo lava abundantemente. Y luego hay que enjuagar con agua corriente hasta eliminar el detergente. Posteriormente, vamos a utilizar hipoclorito de sodio al 30%. Miren, este es un líquido en otro líquido. Si es un líquido en otro líquido, ¿qué tipo de solución es? ¿Qué tipo de solución es? Porcentaje volumen. Una solución porcentaje volumen. Entonces, ese día la ingeniería les va a indicar aquello. Tomarán en cuenta, verán, sobre esto voy a tomar el examen. Y vamos a dejar un tiempo de 10 minutos y le vamos a poner tres gotitas de Twin 80, que ya les dije que es un agente mojante. Transcurrido ese tiempo, enjuagamos los explantes con agua destilada estéril para poder eliminar por completo el desinfectante. Y finalmente, los vamos a dejar a los explantes en un vasito con agua destilada estéril para que no se pueda deshidratar antes de poder hacer la inoculación in vitro de los explantes. Una vez que ya han sido desinfectados los explantes, nuevamente se hace el aislamiento. ¿Con qué finalidad se hace el aislamiento? Para tratar de eliminar, por ejemplo, algunos residuos que hayan quedado del desinfectante. Posiblemente el desinfectante tal vez logró destruir alguna parte del tejido. Entonces, lo que se hace es tratar de eliminar con bisturíes, con pinzas. Eliminamos y lo dejamos al explante en su punto adecuado. Y una vez que ya lo dejamos en el tamaño adecuado, hacemos la inoculación de los explantes. Entonces, vamos a utilizar, en el caso del medio de cultivo líquido, se inocula sobre el caballete de papel filtro. Y en el caso de los medios de cultivo sólido, vamos a poner que han sido dos, tres o cuatro explantes. Y lo podemos hacer de manera polar o de manera apolar. Eso lo vamos a hacer más adelante. Polar quiere decir colocar la base fisiológica del explante en contacto con el medio de cultivo. Y apolar invertido, es decir, la base fisiológica del explante está fuera del medio de cultivo y generalmente la parte apical está en contacto con el medio de cultivo. Hay muchos investigadores que dicen que cuando se hace la inoculación apolar, el explante tiene mayor disponibilidad de oxígeno, fíjense. Y la raíz, ustedes saben que tiene un crecimiento desde el punto de vista trópico, tiene un crecimiento que es un geotropismo positivo. La raíz siempre tiende a ir hacia abajo. Y existen algunos estudios que demuestran que cuando la inoculación generalmente es de carácter apolar, las raíces se forman generalmente en la base del explante que está fuera en la inoculación apolar porque existe mayor cantidad de oxígeno. Entonces, eso vamos a practicar este día en el trabajo, en la práctica que vamos a hacer. Luego identificamos el material vegetal y una vez que ha sido identificado, entonces colocamos los explantes en el cuarto de incubación. Y luego ya la presentación de la práctica. La práctica tiene un valor de 2,50 puntos. Es calificada como un trabajo práctico. Recordarán que hay trabajos autónomos que valen 2 puntos y los trabajos prácticos valen 2,50 puntos. Hay que presentarle un archivito en PowerPoint. Cada estudiante presenta un archivito con su apellido y su nombre. Y de acuerdo a las normas de redacción técnica, primero la carátula debe tener toda práctica. Ahí le ponemos práctica de biotecnología forestal número 3. Le ponen el título ahí. El título ya no va, por favor, en la introducción. Entonces, número uno es introducción de acuerdo a las normas de redacción técnica. Hacemos dos cuadrafitos. El primer paro pueden poner sobre qué se dio la importancia y qué tiene lo que han hablado ustedes el día de hoy. La selección del material vegetal, el aislamiento del material vegetal, la desinfección del material vegetal. Y luego, y en el segundo paro, pueden poner con este antecedente, a presente práctica se le hizo cuándo, cómo y dónde. Y persiguió los siguientes objetivos. Eso tiene que tener introducción nada más. Traten de hacer el esfuerzo por escribir ustedes, ¿verdad? Yo vi en esta práctica muchas prácticas que tienen muchas citas bibliográficas. Y le digo, sinceramente, a mí no me gustan esas prácticas. A mí me gusta que el estudiante trate de hacer un esfuerzo por escribir de lo que estamos aprendiendo. Entonces, no les importe cómo escriben. Hagamos un intento, verán, por escribir. Fíjense, los estudiantes ahorita de octavo ciclo están en la disyuntiva haciendo la problemática, la justificación y la metodología. Y por primera vez les toca escribir ellos ya. Entonces, el ejercicio que hacemos nosotros en las asignaturas es para ir realmente tomando una experticia. Hagan el ejercicio, verán, de escribir ustedes la introducción. En base a lo que el día de hoy expusieron, en base a lo que la ingeniera este día les va a decir. Entonces, hacemos una pequeña introducción. No se olviden de poner ahí la fecha, cuándo se hizo la práctica y los objetivos. Luego ponemos un segundo punto, que sería una pequeña revisión de literatura. Unas dos hojitas de revisión de literatura. No se olviden de poner las citas bibliográficas. Luego, para mí, viene el capítulo más importante, que es materiales y métodos. Los materiales solo enumeramos, ya no dibujamos, ya no hacemos nada en los materiales. Y luego vamos poniendo la metodología para cada objetivo, por favor. Incluyamos subtítulos, que no dicen metodología para la recolección del material vegetal ex vitro. Y tienen que redactar de corrido. Y se procedió a recolectar material vegetal, por ejemplo, que sea en el vivero forestal o en el invernadero de laboratorio. Es decir, hay que tratar de hacer un esfuerzo por redactar nosotros, ¿no? Luego ya podemos poner, qué sé yo, algunas conclusiones, algunas recomendaciones, ¿no? Y luego, entonces, ya de esa manera presentamos la práctica, ¿no? Aquí hay alguna bibliografía que pueden utilizar también para la práctica, ¿no? Esta bibliografía ya está subida en la página web de la asignatura. Entonces, ya está subida esta información, tal vez para que la puedan leer. Para de esa manera, vamos a trabajar, entonces, el día lunes, 3 de octubre, si Dios lo permite, el año 2022. Yo siempre digo que para mí las prácticas son una extensión de la clase teórica a la clase práctica. Por eso, todas las prácticas están totalmente planificadas, con sus respectivos objetivos, para que los estudiantes realmente puedan poner en práctica los conocimientos que estamos adquiriendo en la parte teórica de la asignatura. Entonces, con esta práctica, con esta práctica, entonces, número 3, vamos a dar por finalizadas las 3 prácticas y nos preparamos ya para lo que va a constituir el trabajo de investigación final de la asignatura, que estoy preparando unos temas para que ustedes puedan realmente trabajar en realizar un estudio de caso, algo relacionado sobre el cultivo de tejidos vegetales en especies forestales. ¿Alguna pregunta? Tal vez está claro, está claro entonces cómo vamos en la práctica. ¿Está claro? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Dígame, mi estimada Karinita, dígame nomás. Con respecto al formato que usted nos manda para realizar las prácticas, dentro de ese formato, al final se encuentran lo que son las citas bibliográficas. Y entonces, nosotros no tenemos que poner esas citas. No, ustedes pongan las citas que ustedes consulten. Esa cita es para la práctica, o sea, donde ustedes pueden encontrar información para la práctica, ¿ya? O sea, lo que yo pongo ahí, mis citas son las citas donde ustedes pueden encontrar, por ejemplo, lo que es la desinfección, lo que es la inoculación. Pero las citas que ustedes ponen son las que ustedes, por ejemplo, vamos a poner que consultaron unas dos hojitas de revisión de literatura. Y lo consultaron, no sé, a Talvo, lo consultaron a Pierre y lo consultaron a Villalobos. Esa es la cita bibliográfica que ustedes ponen, Carinita. ¿Estamos? ¿Sí está claro? Sí, ingeniero, está claro. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro todos? Entonces, vamos a trabajar en el orden que habíamos empezado, ¿no? Es decir, empezamos primero con el grupo número uno, luego el grupo número dos, y el día jueves, si lo permite, entonces trabajamos con el grupo número tres. Bien, entonces, me van a permitir en este momento prender mi cámara para poder realmente, como esta es la última clase que estamos impartiendo en el año 2021, primero quiero aprovechar de este espacio para agradecerles a ustedes por brindarme el privilegio de trabajar, de poder ingresar realmente a sus vidas, con un mensaje primero que contribuya modestamente a la formación de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras en ciencias forestales, pero a mí siempre me alienta la idea de poder aportar modestamente a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Créanmelo, que yo soy un convencido así de que una buena persona, un buen ser humano, va a constituirse en un extraordinario ingeniero e ingeniera forestal. Y si le ponemos las claves fundamentales, el conocimiento, el esfuerzo y las actividades, yo les aseguro que van a tener el éxito perfecto, el éxito deseado, ese éxito que estamos requiriendo todas las personas, todos los familiares, ¿verdad? Todos los padres de familia somos inmensamente felices cuando realmente vemos que nuestros hijos son felices, ¿no? Y esa es una clave fundamental en la vida de todos, ¿no? Entonces, pongamos en práctica aquello, tratemos de prepararnos cada día de la mejor manera. Fíjense que yo siempre digo que qué es lo que genera autoestima, ¿verdad? Lo que genera autoestima es el conocimiento, ¿verdad? Qué bonito que es cuando uno asiste, por ejemplo, a un seminario que en la mañana yo tuve la posibilidad de decir algunas conferencias, qué bonito cuando uno entiende, ¿verdad? Pero también qué mal que uno siente cuando no entiende que hay una conferencia que prácticamente no entendía mucho porque no es mi rama, ¿no? Pero qué bonito que es cuando uno ya comienza a entender las cosas de la profesión y eso generalmente le genera autoestima, ¿no? Así que yo los invito estimadísimas señoritas, señores estudiantes que sigamos en esa misma línea de seguir trabajando. Recuerden que el esfuerzo de ahora es el éxito del mañana. Definitivamente, pues no existe una fórmula mágica del éxito. El éxito no sube pues por el ascensor, sino que poco a poco se lo va construyendo paso a paso, ¿no? Es decir, no hay que solo quedarse en los sueños, pues si uno se queda solo en los sueños, prácticamente se acaba, puede acabar el oxígeno, ¿no? Hay que trabajar por las metas. Me encantó la frase que pusieron los estudiantes al final que dice que nada en definitiva es imposible, ¿no? Solo es imposible lo que no se intenta, ¿no? Así de que realmente aprovecho de esta que es la última clase para agradecerles a ustedes desde lo más profundo de mi corazón por permitirme realmente trabajar con ustedes, por darme el privilegio de poder trabajar con ustedes. A mí realmente me fascina trabajar con mis estudiantes porque sé que estoy contribuyendo modestamente a moldearlos como personas, como seres humanos, como profesionales. Yo siempre digo que para mí mis estudiantes son la columna vertebral en el sistema de enseñanza-aprendizaje, son prácticamente la piedra angular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pueden haber los mejores profesores con los más altos niveles académicos, pero si no tenemos estudiantes motivados, estudiantes que quieran realmente superarse académicamente, definitivamente el éxito no está garantizado. Yo siempre digo que el éxito de las instituciones de educación superior y de manera particular de nuestra universidad se ve reflejada cuando vemos el éxito en ustedes. Yo aquí, por ejemplo, veo y tengo el privilegio de trabajar con 23 estudiantes muy talentosos, verdaderas personas que realmente yo ya los considero como verdaderos profesionales que realmente están en formación. Aquí yo siempre digo que están los futuros funcionarios de las instituciones públicas y privadas. Créanse los chicos, créanse lo verán, créanse. Crean lo que yo esto les he dicho siempre a mis estudiantes y algunos cuando están como estudiantes dicen que eso no es posible y después cuando llegan a la vida profesional algunos me dicen que todo lo que usted nos dice es posible. Chicos, créanse la primera de ustedes. Aquí realmente veo a los futuros funcionarios de los ministerios, de las universidades, de la carrera de ingeniería forestal de Loja, pero lógicamente todo se hace en base a ese conocimiento, a ese esfuerzo, a esas actividades. Así que quiero aprovechar de este espacio, siempre dicen que la época de Navidad, de fin de año, es una época realmente donde uno tiene que sacar un balance de las cosas que uno ha realizado y definitivamente pues tratar también de ser agradecido con la vida. Yo creo que es importantísimo la gratitud. Yo siempre digo que para mí, al menos en mi casa me enseñaron que la gratitud es uno de los sentimientos más nobles que debemos practicar los seres humanos. Y por eso quiero empezar agradeciéndole a nuestra presidenta Valeria que durante todo este ciclo académico le he venido molestando, le he venido fastidiando a ella y ella con tanta buena voluntad, con tanta agilidad. A veces yo más me demoro escribiendo a chulla dedo que ella me contesta. Así que yo quiero expresarle a ella mi especial agradecimiento por toda la colaboración y quiero comprometerla que sigue en esa misma línea de constituirse en un estudiante, en una lideresa realmente, no solo en el curso, sino realmente en la carrera. Así que muchas gracias Valeria, le agradezco también a usted. Quiero también agradecerles a todos y cada uno de mis estudiantes que aportan modestamente realmente para poder seguir creciendo académicamente. Y como es una época realmente en donde uno hace un balance, quiero también aprovechar de este espacio para posiblemente pedirles disculpas. Si me extralimité tal vez con el ánimo de quererles enseñar. Créanme lo que yo me afano, para mí mi pasión, mi alegría más inmensa, lo que más amo en mi vida es la docencia. Yo siempre digo que si a mí Dios me diera la posibilidad de volver a nacer, quisiera volver a ser docente porque realmente a mí me interesa formar seres humanos, me interesa formar personas y por eso realmente quiero posiblemente pedirles disculpas. Es una época, dicen, de paz, de amor, de comprensión, de solidaridad, pedirles disculpas y de pronto en ese fragor de la docencia tal vez cometí alguna indiscreción, pero nunca lo hice de mala intención, nunca por favor entiendan que lo hago de mala intención, sino que simplemente lo hago para que puedan crecer académicamente. Eso es lo único que me mueve a mí. A mí me interesa siempre que mis estudiantes alcancen el éxito esperado, pero en base realmente a ese esfuerzo, a ese conocimiento y a esas actividades que van haciendo todos los días. Aprovecho de este espacio también para desearles que tengan unas felices fiestas, que puedan realmente descansar en el seno de su hogar, en su familia, valorando esa familia que es tan importante, que es el pilar fundamental realmente en el crecimiento espiritual, en el crecimiento personal, en el crecimiento académico de todos y cada uno de ustedes. Les deseo que tengan una extraordinaria Navidad, que realmente todos los sueños, que todas las aspiraciones que ustedes tienen en el plano personal, en el plano familiar, en el plano académico, se hagan una hermosa realidad en el año 2022. Definitivamente, pues ustedes saben que esta pandemia nos ha enseñado a valorar la familia, nos ha enseñado a valorar la vida, nos ha enseñado a valorar lo simple, lo sencillo, y que realmente nos sigamos manejando en esa misma línea, con el perfil más bajo, con el perfil más sencillo, con el perfil más humilde, que el año 2022 nos tome de esa misma manera, siendo humildes, siendo sencillos, pero no entendida la humildad como humillación, no entendida tampoco la grandeza como agrandado, sino seguir siendo la misma persona en épocas de abundancia como en épocas de pobreza. Así que les deseo que tengan una extraordinaria Navidad, que tengan un año nuevo, 2022 extraordinario, no ordinario, sino extraordinario en todos los planos, en el sector personal, en la familia, en todas y cada una de las actividades que ustedes realicen, se hagan realidad, miren, cada día ustedes se van acercando a la meta que algún día se trazaron cuando llegaron al primer ciclo de la carrera de Ingeniería Polestar, esa meta cada vez está más cerca. Así que les deseo que descanse, que tengan una extraordinaria realmente época navideña, época de fin de año para que puedan compartir en familia de manera sana. Recuerden que la pandemia todavía no se ha terminado, de mañana estaba escuchando de manera un poco alarmante que parece que las cifras nuevamente están incrementando. Yo creo que es importantísimo realmente cuidarnos y seguirnos cuidando todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y no nos olvidemos lo que siempre les digo de que la familia es una verdadera bendición. Los amigos son un verdadero tesoro. El amor es un privilegio, pero la vida es un regalo que cada día obtenemos, que cada día aprendemos. Así que desde lo más profundo de mi corazón les deseo que pasen extraordinariamente bien, que todos los sueños realmente se les cumplan en el nuevo año en todos los sectores, en todos los planos, tanto en el plano personal como en el plano de la familia. Para mí ha sido un verdadero gusto y un verdadero placer haber trabajado con ustedes. Gracias, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, por el privilegio que me dan de haber trabajado y les deseo lo mejor para el próximo año 2022. Así que si Dios lo permite, pues nos vemos en el próximo año que les vaya no ordinario, sino extraordinariamente bien. Hasta luego, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, que les vaya muy bien. Feliz año, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias, sin problema, ingeniero. Gracias, ingeniero. Igualmente.